La people, la people Si muela ves A ver si Dios horror A ver si mismo Quien sal這一 Ni se mueva Héctor ¿Te gusta esto? Héctor Ya, espectro Ni se mueva no se muevan no, no tiene nada no, no tiene nada no, no tiene nada no, no tiene nada